Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy vamos a hacer decoupage y craquelado invertido en este plato de cristal. Así que para este trabajo vamos a necesitar un plato de cristal transparente. Da igual si es cuadrado o redondo, pero eso sí, tiene que ser transparente. Para decorar este trabajo voy a utilizar una lámina de papel soft o papel japonés, pero puedes utilizar también una servilleta. Lo que pasa es que este papel se arruga muchísimo menos y es muy fácil de trabajar, así que por eso lo he elegido. Pero como os digo, podéis hacer el mismo trabajo con una servilleta. Voy a recortarlo con un pincelito y un poco de agua. Ya tengo el papel soft o papel japonés colocado en su sitio y recortado. Ahora para pegarlo voy a utilizar pegamento para decoupage. El papel tiene que ir boca abajo, es decir, con la parte del dibujo mirando para la zona del plato de arriba. La parte de abajo del plato tiene que ir en contacto con el dibujo. Vamos a ir pegando cada uno de los papeles en su sitio. Aplicaremos el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera con un pincel ancho y plano. Si el papel es grande, te conviene utilizar un pincel bastante ancho. De esta forma vamos a ir colocando cada uno de los trozos de papel que hemos recortado en la base del plato. Y una vez que hayamos decorado todo el plato con el decoupage, lo tenemos que dejar secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a aplicar un craquelador de un solo componente. Y lo vamos a aplicar solo en las zonas donde no hay decoupage. Y lo aplico solamente donde no hay decoupage porque la zona que está con decoupage no se va a craquelar. Solamente vamos a craquelar la zona donde hay cristal. Una vez que hayamos aplicado este craquelador, vamos a dejarlo secar durante 24 horas para que esté completamente seco y haga un craquelado perfecto. Este craquelador que estoy utilizando es un craquelador direccional. Es decir, que hacia donde apliquemos la pintura, hacia esa dirección va a hacer el craquelado. Ya se ha secado el craquelador y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero, pintaremos una primera capa sobre la servilleta o el papel de decoupage que hayamos utilizado. Para darle un fondo blanco más intenso. Una vez pintado todo el papel con una primera capa, vamos a aplicar ya una segunda capa sobre toda la superficie. Ahora vamos a pintar por encima del craquelador. Así que tenéis que tener en cuenta de no pasar el pincel dos veces por el mismo sitio. Porque de esta manera arrastraremos el craquelador y no va a quedar bien. Tenéis que cargar bastante el pincel y dar pinceladas largas, seguras y no pasar dos veces por el mismo sitio. Cuando hayamos aplicado la segunda capa de pintura blanca, lo dejaremos secar completamente. Ya se ha secado la pintura acrílica y como veis ha craquelado por las zonas donde no hay decoupage. Ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a poner una pintura para que se vea en las zonas que ha quedado el craquelado. Vamos a utilizar pintura acrílica metalizada en color cobrizo vintage. Con esta pintura vamos a pintar toda la parte de atrás del plato. Si es necesario, aplicamos un par de capas para que el dorado quede bien intenso. Ya se ha secado la pintura dorada y como veis ha quedado el craquelado precioso. Ahora para proteger esta parte que es de pintura dorada, para que al apoyar el plato sobre la mesa no se nos vaya a estropear, vamos a pegar la parte de atrás de una servilleta por encima del dorado. Esto lo voy a hacer con pegamento para decoupage. Quiero hacer que la parte de atrás del plato quede como arrugadita, así que por eso he pegado la servilleta, además de para proteger el color dorado, para darle una textura rugosa. Si es posible pegar la servilleta entera como yo estoy haciendo en la imagen, la pegas. Y si para ti es más complicado, pegas la servilleta a trocitos. Para terminar el trabajo, vamos a aplicar sobre la zona donde pusimos la servilleta, una capa de barniz satinado. Con esto ya vamos a terminar de proteger la zona donde está la pintura y el decoupage. Y una vez seco el barniz, ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonito ha quedado. Y la parte de delante, que chulo el craquelado, como se ve el craquelado invertido. Y bueno, como siempre, espero que te haya gustado este trabajo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!